Otro proyecto que hace curso en el Senado en materia de paz es el relativo a la Reforma Rural Integral. La adecuación de tierras forma parte del primer punto del Acuerdo de Paz. La adecuación de tierras es uno de los principales puntos de la Reforma Rural Integral de los Acordos de La Habana que propone el fortalecimiento de la Ley de Desarrollo Rural y permite usar eficientemente el suelo, el agua y la adaptación y mitigación al cambio climático, definir áreas de desarrollo agropecuario, orientar la formalización, acceso y regulación de la propiedad, promover la planificación, la producción y la asociatividad. Para ello se creará el Banco de Tierras a través del cual se asignarán a las familias campesinas las denominadas unidades de producción agrícola, cuya extensión en hectáreas aún está por definir. La adecuación de tierras son las dificultades que tiene el campesino para que su tierra sea más productiva, que exista competitividad, que tenga productividad. Y nosotros lo que queremos con este gran proyecto es precisamente el fortalecimiento de la Ley de Desarrollo Rural. Es decir, que el campo, que el campesino, que el pequeño empresario del campo tenga la posibilidad de tener unas inversiones importantes por parte del Estado y unos beneficios para poder, primero, asociarse. Y una vez asociados, poderle llegar a los pequeños distritos de riego. Por eso, la infraestructura, que tiene que ver con el mejoramiento del uso del suelo, el aprovechamiento del suelo, el aprovechamiento de aguas, es muy importante. Y parte esencial es el tema de distritos de riego, para que la producción agropecuaria en Colombia no solamente sea estacionaria, sino todo el tiempo. La reforma rural integral presenta una oportunidad para el país, ya que según el gobierno, a través de ella, pretende reducir la pobreza en la zona rural hasta en un 50% durante los próximos 15 años, generar una mayor inversión en el campo y legalizar la tierra, entre otras acciones.